Bueno, sale en el video El león y este honguillo No me pongas allí A mí me gusta comer Está rico Está rico Ese es tuyo Ese es tuyo Un palito chinito Yo no quería tener dos ¿Qué quieres? Un palito chinito ¿Algún listo? Fernando, ¿dónde están los palitos chinitos? Ah, ya Dijo que haya a mí, tú Fernando Yo que haya ¿Cuánto cobrón sería? ¿Cuánto cobrón? 25, pero este huele cobrón también Este es cerquecito Mamá, ya no este es cerquecito Sí, tómetelo y dale ¿Qué tienes esto? Tienen Bistec con papas Mmm Mmm Por un poquito Un peor ¿Qué es? Porstec Por el agua Listo Por un poquito Por un poquito En el agua ¿Ahhh, yo ya me comí una ¿Ya no quieres? ¿Tienes aquí? Porque acá hay más Pero lo voy a quitar aquí a la balea a la balea a mi señor ¿qué te gustaría esa alabanza de Dios? ¿de ganas de menos a mi tú venando? si le echas ganitas a Dios yo también tengo un chiquito chiquitito de sí yo tengo un chiquitito yo tengo un chiquitito de sí de chiquitito ¿vienes a comer o no te querías comer? chiquitito de sí ahí sí lo voy a poner callete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!